Solo los verdaderos amantes del séptimo arte pueden apreciar los detalles que otros no ven. José Luis Vázquez es uno de esos cinéfilos dispuestos a compartir esas señales que solo aprecian los ojos más críticos. Aprovechando su afición al cine, este crítico audiovisual se lanzó hace dos meses a la aventura de organizar y dirigir dos ciclos de cine en Ciudad Real. Primero nos propuso los Jueves de Cine con José Luis Vázquez. Se trata de traer ese cine diferente, cine canadiense, cine francés, cine americano también independiente y que la gente tenga oportunidad de recuperar esas películas que muchas veces la gente se desinfla porque dicen no vienen a Ciudad Real, bueno pues ahora las traemos nosotros. Con la entrada a un precio muy ajustado, 5 euros, se ofrece un ballet por una consumición de 2 euros. Consumición que hace inevitable quedarse a la tertulia posterior a la proyección. Últimos estrenos los jueves y grandes clásicos los lunes. La taberna irlandesa Daisy Reilis acoge cada semana clásicos escondidos con José Luis Vázquez. Se trata de recuperar clásicos a veces un tanto escondidos, otras veces más conocidos, en versión original subtitulada. En un ambiente confortable, relajado, tomándose un café. Es otra opción que en cierta manera es novedosa y que la verdad es que está cuajando. Dos actividades muy distintas que se complementan entre sí y que nacen de una pasión que surgió hace muchos años. La soledad de aterrizar aquí en La Mancha desde un pueblecito de Galicia, no conocer a nadie, y empezar a ir ese primer verano al cine como un loco y de repente fascinarte la pantalla. Y también por ese síndrome de Peter Pan que arrastro, que me sirve muy bien el cine para evadirme de muchas otras cosas. Y bueno, y luego al final, pues como todas las aficiones, te gusta una cosa y lo que hace falta es mimarla, cuidarla y quererla de verdad. El pasado jueves, puntual a su cita con los espectadores, a las ocho y media de la tarde presentaba Los Vengadores. No olvidemos que el cine nació en una barraca de feria. Bueno, pues esto es cine de barraca de feria elevado a la enésima potencia. Y encima es cine creativo, con un guión magnífico, divertido, autoirónico, muy bien distribuido y equilibrado. En fin, yo creo que es una película muy completita siempre que, claro, te guste el cine de superhéroes. The Artist, Arrugas, Same, son algunos de los títulos que ya se han proyectado. Intocable consiguió reunir 240 espectadores y las dos próximas proyecciones también suenan a éxito. Una es Profesor Lazard, una producción canadiense que ha estado este año nominada al Oscar. Te hablan o inglesa porque es de la parte francófona de Canadá, por eso ha podido, porque si no hubiera participado en cualquier otro Oscar. Es una debilidad mía, Sombras Tenebrosas, adoro a Tim Burton y a Johnny Depp. Me parecen todos excéntricos, geniales. Adoro todo su cine, Big Fish, Ed Wood. Esta es una película, digamos, que a lo mejor no tiene el tirón de otras suyas, pero que a mí me sigue pareciendo la obra de un genio, con una banda sonora de los 70, los que somos ya veteranitos. Y disfrutamos con Enanos, con Ormody Blues, con Barry White, en fin, con los Carpenters, Alice Cooper, que hace una aparición y que parece que ha hecho un pacto con el diablo. Es una película que combina humor, drama, romanticismo, es puro estilo Burton. Es que Tim Burton es un género en sí mismo. Y respecto al cine en versión original... Les tenemos preparada la Parada de los Monstruos. Es una película que conmocionó a la América de los años 30 y que ha conmocionado a cualquier espectador con un mínimo sentido de sensibilidad. Vázquez recuerda que las proyecciones seguirán en verano y que se trata de dos novedosas propuestas que comienzan a afincarse en la ciudad real con la intención de perdurar en el punto.